Me perdió la cadenita con el cristóbal lazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, voy dentro aquí en mi pecho. A ti ya nazareno, a ti ya nazareno, a ti ya nazareno. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, y tú y el nazareno, tú y el nazareno. Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Carmen, pero me queda tu resplazo, el liso paño, el liso blanco, blanco, y el rizo de tus cabellos. Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. ¡Fabroso! ¡Fabroso! ¡Ventidós, el lujo! ¡Fabroso! 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 ¡Gracias!